hola hola mis amores buenas tardes buenos días buenas noches cómo están bueno pues un día más y el día de hoy es bien bonito te va a encantar porque te va a poner a pensar en ti te voy a te vas a poner a darte cuenta realmente de que lo que está pasando con tu vida recuerda que yo estoy pensando en ti con amor todo el tiempo y por eso estoy entregando te estás estos coaching donde yo quiero que tú encuentres la razón tuya de estar aquí en este planeta quiero que entiendas quién eres tú y por qué tú tienes que hacer el trabajo nadie lo puede hacer por ti bueno hoy vamos a hablar de un tema importante la pregunta de hoy es la siguiente dinos algo o alguien con lo cual tú te sientas segura o seguro e dinos ese algo o alguien que cuando eso se te está ocurriendo o cuando estás delante de esa persona es como si tu vida no tuviera ningún tipo de problema yo quiero que te enfoques muy bien porque esto es importante es importante mi corazón porque no pasamos la vida entera 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 sin ni siquiera valorar las cosas que tenemos y quiénes están a nuestro alrededor o qué es eso que te hace sentir en paz que te hace sentir segura ya es hora de que nosotros pongamos mucho interés en conocernos a nosotros mismos en entender que qué son esas cosas que nos suceden porque nos pasan algunos pensamientos porque no nos pasan otros pensamientos porque siempre estoy pensando en más lo malo porque siempre estoy pensando en lo en lo derrotista siempre estoy pensando en en que la vida no tiene sentido en que se acabó esto pero tú te ha de tú te has detenido a pensar qué sucede a tu alrededor las personas que te rodean las cosas que suceden a tu alrededor toma nota de eso y si te hace sentir bien entonces ahí vas a comenzar a darte cuenta realmente qué es lo que tú estás haciendo con tu vida porque tenemos que convertirnos en observadores de nosotros mismos cómo yo reacciono cómo yo me siento cómo yo pongo una sonrisa o pongo una cara de preocupación ante ciertas situaciones si te pones a pensar mayormente estamos pensando en tragedias estamos pensando en en situaciones que no son buenas haciéndole caso a comentarios que no vienen al caso y que no es con nosotros porque si no es contigo no es para ti entonces ya hay que parar eso ya hace mucho tiempo que yo paré todo eso yo me enfoco más y tienes que enfocarte más para esto es esto en las cosas buenas que tienes a tu alrededor lo que no es bueno no no es para ti que siga buscando por otro camino que se vaya por otro lado porque ya contigo no tienen cabida por favor en el día de hoy fíjate qué cosas te hacen feliz o no solamente feliz que te sientas segura qué cosas o quiénes te hacen sentir segura como que todo está bien como que no hace falta nada como que eso era lo que tenía que pasar porque te sientes muy bien porque te sientes a salvo con esa persona o con esa situación que te ocurrió hoy hoy ese es el día que te sientes segura de que te des cuenta porque no es que te sientas segura es que te des cuenta y lo y lo asimiles y lo pongas en el listado hoy de esa persona o esa cosa que te hizo sentir segura plantada sobre la tierra es la hora de nosotros darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida hoy no me voy a enfocar en absolutamente nada que no sea darme cuenta de qué o quién me hace sentir segura hoy es el día de sentir la seguridad con ese algo o ese alguien y darte cuenta cuando te des cuenta me lo pones en los comentarios y vamos a seguir juntas en esto vamos a seguir juntos en esto esto no se va a acabar por ahora esto va a seguir y se va a poner muy hermoso la vida que realmente nosotros nos hemos fabricado a veces no tiene sentido vamos a darle sentido a la vida a partir de de ya de ya mismo sentido a la vida pensando en ti con amor mi corazón sabes que te amo mañana será otro día te quiero mucho chao